No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo, por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, porque lloras, porque estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana El aire es un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Estuvieras por la noche, me quitaste todo Te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo y cada segundo del día estás presente De acuerdo de todo, la noche es perfecta y en mi carro te miré a los ojos Sonreíste, por fin te cogí la mano Yo he de más de un millón de recuerdos juntos y me cegas Yo te amo amiga, tanto que me quemas Yo no quiero despertarme La vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche y sentir que tú no te has ido Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida Prefiero morir soñando que vivir con tu partida No digas nada, por favor Que me duela, no me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu honor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad 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 CC por Antarctica Films Argentina